Ahí lo da ya ojo, tolobo de que yo allá va Ahí lo da ya ojo, tolobo de que yo allá va Oya ye ye, ahí lo da oya ye weo, tolobo de que yo allá va Ahí lo da ya ojo, tolobo de que yo allá va Ahí lo da ya ojo, tolobo de que yo allá va Ahí lo da ya ojo, tolobo de que yo allá va Ahí lo da ya ojo, tolobo de que yo allá va Oya ye, ahí lo da ya ojo, tolobo de que yo allá va Ahí lo da ya ojo, tolobo de que yo allá va Oya te marivo, oya saloro, yo poro 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 Oya ye, ahí lo da ojo, tolobo de que yo allá va Música Música